Vamos a empezar por eso, ¿no? ¿Qué es la psicología? ¿Qué pretende la psicología? ¿Y quiénes debemos ir a un psicólogo? Sí, la psicología, bueno, es la ciencia que estudia la conducta, pero todas las motivaciones que están debajo de la conducta, o sea, es decir, nosotros vemos las situaciones que pasan en el exterior, cómo se comportan las personas, pero en realidad hay una serie de motivaciones que están en lo profundo y que determinan que la persona actúe de cierta manera, entonces lo importante es que como es una ciencia podemos predecir la conducta, o sea, esto quiere decir que si nosotros vamos viendo cómo una persona se va comportando, cómo se relaciona con los demás, cómo se cuida en la salud, cómo trabaja, cómo se mueve en general, pues podemos predecir qué es lo que va a hacer en adelante. Entonces, esa es la gran utilidad porque las personas sienten, por ejemplo, cuando sufren, que se caen en el mismo hoyo, por decirlo así, o que tienen el mismo tipo de problema, o que están en situaciones dolorosas y que se repiten y dicen, bueno, ¿por qué siempre me pasa esto? Es el mismo problema, exactamente, ¿no? ¿Cómo dicen ustedes? El mismo esquema, el mismo patrón de conducta. Exactamente, así es. Por ejemplo, o nos enfermamos de la misma manera. Exacto. Es que es penoso enfermarnos de asma cuando somos chicos y luego enfermarnos de asma cuando somos adultos. Es decir, que no pudimos aprender con la enfermedad y, por supuesto, las emociones que repetimos, los vínculos que sostenemos. A veces, aparentemente somos sanos físicamente, pero los vínculos que tenemos son bastante patológicos, antibióticos, le decimos, porque hay una bacteria que ataque a un virus. Así nos estamos constantemente atacando. Y esto nos demuestra el desequilibrio anímico, psicoemocional y así se ve también lo que comemos, las actividades físicas que hacemos o no hacemos, las cuestiones que caleamos también, porque no es solamente lo que decimos, sino lo que caleamos y que no queremos calear. Entonces, las congruencias del ser humano, tan importantes del pensar, sentir y hacer a nivel congruente y poder fluir en la vida, eso es la salud para nosotros, ¿no? Sí. La salud integral. Eso es. Sí, el concepto lo dice, el programa lo comenta constantemente, salud integral, esa salud física, somática, que debemos cuidar la salud emocional, la salud mental, la salud espiritual, porque también existe otro nivel de conducta, por algo están las filosofías, la filosofía religiosa, las religiones, que tienden a eso, a exaltar esa parte espiritual, que también es muy importante para nosotros en salud integral. En algún momento hablaremos también de esos temas, pero bueno, cuando nosotros estamos en conflicto emocional, podemos entonces somatizar, podemos aterrizar nuestras emociones en alteraciones bioquímicas, en alteraciones fisiológicas, neurológicas, nuestros neurotransmisores a nivel cerebral, serotoninas, dopaminas, sustancias que están a nivel del cerebro, pueden verse afectadas con nuestras emociones. ¿Por qué no platicamos un poquito? Tú decías algo, Alejandra, del asma. O sea, sabemos que el asma puede tener un factor psicológico, emocional, psicoemocional. El asmático inhala y en la inhalación es amor, porque el oxígeno está representando acá el amor. Entonces se ahoga con su propio aire porque no lo puede exhalar. Entonces tiene que aprender a dar y recibir. Es muy dependiente el asmático a nivel emocional, es una persona que no ha aprendido a hacer qué hacer con el amor, no sabe qué puede hacer. Eso se trabaja en lo que se llama órgano neurosis o medicina psicosomática o psicología clínica. Nosotros trabajamos bastante con niños o adultos asmáticos que cuando tienen amor les agarra una crisis asmática y cuando no lo tienen también. Es decir que hay una gran insatisfacción, ya sea cuando lo tienen o cuando no lo tienen. Y claro, hay asmas alérgicos, eso lo saben muy bien, sobre todo los médicos. Nosotros, bueno, yo como psicoterapeuta clínica o psicóloga, lo que hacemos es trabajar sobre el sentimiento de desamparo que tiene cuando se queda sin el vínculo simbiótico amoroso. Entonces es interesante como se ve que cuando empiezan a mejorar el cuadro sintomático emocional, empiezan a mejorar el cuadro físico. Aunque hay un desequilibrio, doctor, es cuando se angustia no tiene asma. Y cuando tiene asma no se angustia. Hay una especie de balance emocional que es el balance del psicosomático, porque la angustia debe salir por algún lugar. Entonces cuando vamos trabajando en esto del dar y recibir consciente, el individuo ya puede empezar a sentirse mejor de su trastorno. Bueno, pues con esto.